Este camión casi fue a dar al vacío de este precipicio en el kilómetro 117 de la carretera litoral, a la altura de Cacerío Casablanca, en San Francisco Menéndez. El conductor del vehículo aseguró que el accidente se debió a una falla mecánica. En el pick-up se transportaban cinco personas, de las cuales tres resultaron con graves lesiones, dieron a conocer las autoridades. Lleva fracturas en lo que es la pierna izquierda, lleva múltiples fracturas. Otra, pues ella presenta heridas y lesiones, o sea, laceraciones, así lo mismo con la tercera víctima que tenemos ahí. Después de varios minutos, el vehículo pudo ser remolcado por otros dos camiones. Y con respecto a los lesionados, estos fueron trasladados a un centro asistencial para ser estabilizados. Por fortuna, no hubieron víctimas que lamentar, solo pérdidas materiales. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.